Por primera vez, Quito disfrutará del Metro, una obra magnánime solo en las grandes urbes. Y gracias al programa Apetitur TV, por primera vez realizaremos el primer mapa gastronómico del Ecuador. En una serie que le hemos denominado Ecuador, sus 24 destinos. Quiero que nos acompañe a descubrir 24 destinos, 24 experiencias, 24 provincias. Gracias Apetitur TV. Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Javier Salas, soy gerente general de Cervecería Zabay. Me encargo de hacer la biela y de mantener unos lugares bien bacanes para que nos vengan a visitar. Espero que vengan y disfruten, nos colocan en los chillos. Saludcita. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Apetitur TV. Hoy estamos de gala con un gran amigo de la casa, el tocayo, Javier Salas. Vamos a contarnos un poquito dónde nació, para la gente que quiero que conozcan, dónde nació este bello emprendimiento que va a ser. Bueno, yo empecé a hacer biela en mi casa en el 2010, para mí, para mis panas. Después de escalar íbamos a mi casa a tomarse las que estaban listas de las semanas pasadas y hacíamos una cerveza nueva. Después de cuatro años de hacer cerveza casi todas las semanas con los amigos y disfrutar bastante, especialmente las IPA, de ahí salen las Chaquiñán, decidimos montar la fábrica, que montamos en septiembre de 2014 en Cumbaya. Y de ahí empezó este viaje muy chévere que ha sido. Y claro, nuestro modelo es buscar poner más locales para poder degustar de nuestras cervezas y comida. ¿Y ahí nació el nombre? El nombre nació en un viaje. Me fui a Tailandia a escalar en el 2013 con la persona que es ahora mi mujer y con otros panas que estábamos viajando. Y estábamos tomando unas cervezas con unos tailandeses y ahí nos hablan del Sabay Sabay. Yo justo estaba buscando nombre. Entonces dije, qué bacán el nombre. Bueno, mi mujer fue la que dijo, qué bacán ese nombre. Entonces le mandamos al abogado a que vea si estaba libre y estaba libre. Entonces Sabay Sabay en Tailandia quiere decir relax, todo está bien, tal como debería estar. Como después de dos cervezas y una conversación con un pana, ¿no? Relax. Ya estás Sabay, relax, estás perfecto. Qué bien. Actualmente, ¿dónde nomás están ubicados? ¿Dónde la gente les puede visitar, compartir y ser parte de esta experiencia? Actualmente tenemos tres locales. El uno está en Cumbaya, donde tenemos la planta. El otro está en Orellana y Wimper, donde tenemos un local bien bacán, con una comida excelente. Tenemos un nuevo chef que está haciendo unas cosas súper buenas. Así que recomiendan a probar. Y con nuestro local en Los Chillos, que recién estamos comenzando. Este local, asimiladosamente, todavía no está listo, no hemos hecho la inauguración ni siquiera. Sí, eso es lo que nos faltaba al valle, porque realmente hoy, ¿cómo así te animas por acá a venir al valle? Ya la clama, te clamaban. Bueno, nuestro plan es que todo el mundo tenga bien en todo lado y nosotros poder crecer. Entonces, quisiéramos tener unos seis, ocho locales aquí en Pichincha, antes de irnos a Guayaquil, a Manta. Y capaz que después de nuestro siguiente destino va a ser por el condado, por el bosque. Vamos a conocer un poquito más de la variedad. Quiero que nos cuentes un poquito de la variedad y lo que viene en menú. Ahora sí vamos a ver la variedad que tenemos con el maestro. Tú nos das cátedra realmente de lo que es la cerveza, porque esto es una ciencia. Cuéntanos, Javier. Primero, ¿cuál es la variedad que normalmente tienes? Para los que no son cerveceros, de pronto, ¿tú tienes alguna recomendación para que vayan poquito a poquito como que conociendo el mundo, variando? Bueno, a mí me encanta la cerveza. Y lo rico de la biela para mí es variar. No sé, un día soleado, quieres comenzar, capaz quieres comenzar con una lager como la Geisha, 4.2%, hecha con arroz de la mejor calidad, sin filtrar, sin postilizar. Es una cerveza que va a sentir el lúpulo, va a sentir la malta, va a sentir el sabor del arroz. Qué gracia. Si quieres irte al otro extremo para que te coja de una, una pancha de 10%, esta la diseñamos, la diseñé, bueno, para que sea una cerveza ligera, fácil de tomar, pero con 10% de alcohol. Durante la malta te da el color y te le sientas que es media maltosa, pero que no tenga cuerpo pesado, o sea, fácil de tomar. Ahí tenemos aquí la Postol, es una cerveza de 9.2 a 9.6%. Estamos todavía jugando con la receta de esta cerveza, recién la lanzamos hace tres meses en una colaboración con Cervecería Tres Monjes, que son buenos amigos. Tenemos la de Mora, que es una cerveza que estamos luchando bastante para estandarizar, para secarla. A veces sale increíble, a veces sale igual buena. Si sale fea, no la vendemos. Pero hay mucho cambio de Mora en las temporadas, entonces no siempre tenemos la misma Mora. Entonces a veces la Mora viene con full más pectina, que otras veces se hace más turbia, como esta está más turbia. Tenemos una Popcornipa, que es una cerveza con canguil. Explotamos 8 kilos de canguil, lo somos dos días enteros de explotar canguil, para poder hacer el mosto. Y en la cebada, o sea, cuando hacemos el mosto, son seis horas de trabajo. Mezclamos la cebada malteada con el canguil en la olla de maceración a diferentes temperaturas y extraemos azúcares y color de esta cerveza. ¡Wow! Y ahí tenemos la trigo, una jefe bison, acaba de ganar medalla de oro, la mejor jefe bison del Ecuador. Y tienes estos sabores a plátano, a clavo de olor, una cerveza 5.4%, media pesadita. Los alemanes me pegarían si les digo esto, pero cuando hay un día de verano, sírvete una trigueña, la jefe bison, y ponle una rodaja de naranja, y es gloria esa cerveza. Están los mejores maridajes que he encontrado un cerveza. ¿Dónde? Los horarios comparten igual, igual todos. Cuéntame, ¿cuáles son los horarios para que la gente pueda visitarles en nuestros locales? Al momento sí, nosotros abrimos de lunes a lunes, entonces abrimos lunes, martes y miércoles, abrimos a las 4 de la tarde, viernes, sábado y domingo abrimos a las 3 de la tarde, domingo cerramos a las 10, sábado a las 3 de la mañana, viernes a las 3 de la mañana, los jueves cerramos a la 1 de la noche, miércoles a las 12, martes a las 11, y lunes a las 10 y media. Y claro, si vienen y están disfrutando en un gran grupo de panas, se quedan chupando, no pasa nada, aquí les acolitamos. También tenemos reservaciones para grupos grandes. Ah, qué bacano. Entonces tenemos locales que claro, puedes unir varias mesas y puedes tener 100 personas sentadas. ¿Cuál va a ser la variedad? Vamos a tener hamburguesas, pizzas, papas fritas, nachos, toda la carta que tenemos en Quito, en Wimper. Les invito a comer en Wimper, la que está increíble, vayan a probar. Tenemos también menús vegetarianos, pizzas vegetarianas, hamburguesas vegetarianas. Buenísimo todo, buenísimo todo. Tienen que ir a la página web a ver, y lo que ya mismo viene, ¿no? En Instagram estamos como Cervecería Sabay. Ya. Y en Facebook también, Cervecería Sabay. ¿Y en la web me decías? Sabaybeer.com. ¿Y en el TikTok todavía no sales? En TikTok tenemos una cuenta recién que está empezando, que lo puedes buscar igual como Cervecería Sabay. Pero vamos a ver un poquito más acerca de las cervezas y continuamos. Primero, solamente cuando servimos una cerveza, vamos a bajar el regulador de espuma, vamos a abrir un poquito a que caiga la primero de espuma, y vamos a empezar a servir. Y cuando le vemos que sigue saliendo perfecto, como debería salir perfecto si todo está bien regulado, le seguimos abriendo aquí esta válvula de llenado, y al final, cuando terminamos de servir, si nos falta espuma, vamos a activar el espumador. Siempre es rico tener una espuma perfecta, y eso que nos permite tener un vaso siempre perfecto. Y de aquí, con estos diferentes reguladores de flujos, cada cerveza tiene su presión. Entonces, si has visto, esta por ejemplo tiene más gas que un jantangal, que una pacha, y queremos mantener ese gas mientras servimos la cerveza. De aquí sale la cerveza más o menos a 18 o 20 grados, que es la temperatura del agua. Bueno, agradezco al programa ApetiturTV por esta entrevista. Siempre es un gusto tener aquí a Javier y a sus amigos y familia. Así que bueno, salud, espero que nos visiten, y síganos en Instagram también, en arrobas cerveceríasabai. Y nos vemos, vengan a tomar vuela.